Curso de Introducción a Habilidades TIC para Docentes El objetivo del curso es proporcionar a los docentes las nociones básicas sobre habilidades TIC que tienen que conocer y manejar. Es un curso teórico introductorio el cual establece lineamientos sobre las TIC y cómo tienen que impactar en las instituciones educativas y docentes. ¿Qué vas a encontrar en el curso? Vas a encontrar documentos, por ejemplo, que son las habilidades TIC, como también vas a encontrar videos, bases de datos, foros temáticos y tareas. Te invito a realizar el curso y ser un agente de cambio.